La Carta es una agencia de viajes especializada en viajes relacionados a vino y gastronomía. Diseñamos los viajes a la medida, entonces no tenemos un catálogo. Y según el perfil del cliente vamos dibujando y ajustando los varios itinerarios para que sean coherentes con los deseos de nuestros clientes. Es un cambio de estilo de trabajo respecto al turismo tradicional, turismo de grandes números, con productos estándar, con paquetes ya hechos y que el cliente compra o no compra. Y nosotros entonces el planteamiento es exactamente al contrario, hacemos el producto que el cliente nos pide. Entonces, pues cada cliente tenemos un producto diferente. Tenemos una actividad muy, muy intensa de viajes, de inspecciones en cada zona para visitar todos los hoteles, los restaurantes, los proveedores de actividades, las bodegas, los productores. Y así sabemos en cada zona qué hotel va con qué cliente, qué productor o qué estilo de vino. De esta forma hacemos encajar. No somos una simple agencia de viajes que conjunta hoteles con proveedores. Somos nosotros mismos, antes que agencia de viajes, somos expertos de vino y gastronomía. Y esto es lo que es nuestra ventaja, nuestro selling point. Por lo que he visto, esta mañana me parece un destino extraordinario. Hay un potencial de desarrollo de turismo de bebidas, porque la sidra incluimos todo, y gastronomía realmente extraordinario. Así que seguramente volveremos pronto para organizar rutas en Asturias. ¡Gracias!